Este 15 de junio a partir de las 9 de la noche en Bolívar, prográmese con Clapton y la música electrónica que nos trae desde Berlín. Clapton es la tercera vez que está en nuestra ciudad visitándonos, ya estuvieron en el 2015 en Paralelo y en el 2016 en el Breakfest y digamos que por demanda vuelven a la ciudad porque realmente es un artista que ha tenido muy buena acogida en el público paisa.